Hola, buenas, mi nombre es Miguel Luengoroz, soy el fundador de Sponbap y emprendedor social de Ashoka desde el año 2013. Bienvenidos a la Newsletter de Ashoka de febrero. Mi camino como emprendedor social empezó cuando me di cuenta que la ciencia y la tecnología se podían dirigir para intentar transformar la sociedad y generar un mundo mejor, por ejemplo, con aplicaciones a la medicina. En estos años en Ashoka he aprendido y he conocido a gente increíble con determinación, con una misión, personas trabajando para personas. Así que si estás dándole la vuelta a cómo poner tu reto de arena para mejorar el mundo, no sigue pensando, pasa la acción, sigue leyendo esta Newsletter, también te puedes conectar en streaming a la Tekken Humanity Summit que organiza Ashoka el 11 de marzo, donde le vamos a dar una vuelta a cómo navegar el tsunami de la inteligencia artificial, cómo hacer que la tecnología nos lleve a un mundo mejor para todos. Muchas gracias por ser parte de la comunidad Ashoka y nos vemos pronto.